Hola amigos de Pobrecito Mortal, ¿cómo están todos compadres? Hoy en día con gran valor, gran maestro, la gente que lo conoce ya va a decir, bien, por fin está el Pobrecito Mortal. Por fin, todo de la forma, lo buscamos hace mucho rato, hace mucho tiempo, y la gente que lo conoce ya lo va a conocer durante esta conversación. Oye, estamos en Espacio A, voy a mostrar esto, ¿qué dice Francisca? Porque una de las dueñas es Francisca. Oye, saludo Francisca, buen espacio, buen lugar, está buen este modelo. Bueno, vean la página web de Espacio A, acá abajo en el GC, nos prestaron amablemente este espacio y nos pasaron esto de que lo mostremos porque hay que hacer la mención cortito, ¿cachai? Puta, toda la info compadre está en Espacio A.C.T. Tiene un Facebook. Es un co-work, o sea, se arreglan salas para hacer talleres, para ocupar la oficina, funciona súper bien. ¿Y por qué estamos acá? Porque el maestro, el maestro tiene unos talleres acá, ¿cierto? Sí, bueno, soy Felipe Benavides, me conocen como Flint también, porque... Sí, te he echado que tú firmas como... En mi época temprana, juvenil, de locura. Cuando empecé a hacer cómic, me dijeron, oye, ¿cuál es tu pseudónimo? Que en esa época se usaba el pseudónimo. Sí. Y me puse Flint porque un tío me decía así. ¿Por qué le puso Flint? Mi tío Regalón, mi tío Pepe, me decía Flint porque a él le gustaba el agente Flint, que era una parodia de James Bond, que hacía James Coburn, si no me equivoco. ¿Por qué hagamos una imagen? Sí, hagamos imagen ahí. James Coburn. Y a él le gustaba el personaje y me decía Flint, cómo era con él, qué sé yo, y después yo lo adoptó para hacer cómic y me gustó porque el tesoro que andaban buscando en el aire del tesoro, uno de mis libros favoritos, es del temido pirata Flint, que hasta Barba Negra le daban los tan sencillos cuando lo escuchaban. G.I. Joe, uno de los... Sí, yo lo guardo ahí. La cabecera G.I. Joe era Flint, que lamentablemente en la primera película lo hizo Brendan Fraser. Me quitaste la cuña ahí de decir el G.I. Joe y ya desapareció pero no importa, dale. Dale. Y ya lo adoptaste como tuyo. Sí, y ahí empecé a firmar y después estuve muchos años haciendo cómic como Flint cuando pasé a ser parte de la NGI, la agrupación de narrativa gráfica de ilustración. Ahí no, intuyen un maestro, ¿por qué...? Que duró del 2009 al 2012, que la armamos junto a Gonzalo Martínez, Muchadín y Coroistori, Quique H, etc. Y José Luis Cote Carvajal, colorista de cómic y guionista ahora, hizo Corazón de Nerv, el colorista Nana. Con ellos nos juntamos y empezamos a hacer una agrupación de narradores gráficos con redes sociales, lo armamos en una plataforma muy parecida, Facebook, tuvimos 3.000 miembros. ¿Está hablando de 2009? En el 2009. ¿Con 3.000 miembros? Sí. O sea, la palabra miembro, úsese bien. Sí, con personas que participaban. Y trabajamos junto a la Escuela de Diseño de Santo Tomás y a ProChile. ProChile veía lo de la plataforma, ellos manejaban las lucas, nosotros nunca tocamos en ninguna de la plata y... ¿No cantaron? No, era todo para moda darte. Y estuvimos 3 años, el proyecto era 3 años y luego que se cumplieron los 3 años cambiaron muchas cosas dentro de ProChile, cómo funcionaba el tema de ganarse los proyectos, que ya ellos no podían administrar la plata, sino que tenía que venir un ente de afuera que postulara con un proyecto para pasar el lucas. Qué medio más grande. Claro, a Gonzalo le empezó a ir demasiado bien, tuvo Pega Nueva Zelanda, empezó a hacer las cosas con Francisco Ortega, entonces ya el tiempo lo alcanzaba para dibujar y para la familia y sería, entonces fue como, lo que hacemos, hay que replantear de cero todo esto y empezamos a ver las posibilidades y no daba. Entonces la agrupación de la Redactiva Gráfica de Ilustración de Chile llegó hasta el 2012 y hasta el... Como toda agrupación. Sí. Qué complejo. Ahora, ¿en 2009 cuántos años tenés tú ahí? No sé. 30 y algo. 35, pero qué no sé. Pero para cachar, porque lo sé. Tengo 40 ahora. Estamos en la misma. Sí, entonces, si éramos 30, al final nos van a los 30 y tantos, se pueden hacer cosas. Antes estaba viendo... Pero los cabrón ya, puta, 18, 17 años están articulando. Puta, sí, pero recién, igual los de 28, 29, porque era otra generación, porque los milenials son diferentes, entonces sí, los milenials están haciendo un montón de cosas, pero... Ahora, sobre todo en la edad, en la época de nosotros era más difícil, tenía que tener un 30 y algo para recién empezar a cachar qué quería ir a hacer. Claro. Si es que... Si es que... Claro, es que yo conozco gente 50 que no sabe lo que quiere hacer. Puta, sí. Y como teníamos que trabajar con ProChile, me tuve que dejar de llamar Flint y mis amigos me empezaron a joder, pero luego no podía estar filmando como Flint y qué sé yo, entonces... Porque no podía... ¿Pero hubiese una huevada? Puta, sí, no, porque en realidad era el pseudónimo una huevada. Porque al final... Dale. Al final el pseudónimo se ocupaba acá porque cuando yo empecé a hacer... Me empecé a meter al mundo del cómic, que fue a los 14 años y tomaba talleres, todos eran artistas. Y los artistas tienen pseudónimo, ¿cachai? Entonces si tú querías hacer cómic, tienes que ser artista, tienes que tener pseudónimo. Y es una tontería porque al final tú podías ganar plata con esto, entonces podías hacer clases, podías vender tus libros en una editorial, etc. Y es cheque, no te lo van a firmar como Flint. Te lo firman como Felipe Benavides, ¿cachai? Entonces tú podías tener tu firma artística que se llama Flint y qué sé yo, y puta alias Flint. Corresponde a una época. Hoy día ya no es lo mismo. Además, sí, sí. Claro, era como, oh, soy un guión que hace... Claro, soy Prince, me llamo Prince, claro. Incluso Jim Davis también, no, la misma. Garfield y para atrás y todo lo bueno. Marilyn Manson, etc. Y eso, ahí dejé de llamarme, no sé, oficialmente Flint y ahora es como más underground eso. Pero igual ahí, por ejemplo, estaba viendo ese que es como, a veces podemos conversar de lo fabuloso que se viene, ¿cachai, no? Y también poniendo tú ahí Flint. Sí, sí, porque la costumbre que vos, sí. Pero ahí está impreso porque lo voy a estar borrado. No, pero es que hay mucha gente que igual me dice así, porque es de la época pre-NG. Entonces, igual hay muchos amigos que me dicen Flint, grabo podcast y cosas con gente... Qué bueno eso, qué bueno que estés con... Tengo, de hecho... Tengo idea de ir cuarto podcast arriba. Oye, constituye una fecha de decir esto, ¿cierto? El cuarto podcast de la dispersión desconocida. Eso le explico. Te dijimos en un link acá abajo así, la dispersión desconocida. En MixClown o en Facebook lo hacíamos con Fernando Pinto, que él es dibujante también. Y con Mauricio Unmá, que es guionista, dibujante Storyboard. Entonces, nos conocemos desde hace tiempo y un día, de hecho, acá mismo... ¿Acá? Hicimos una mesa redonda de cómic y Storyboard. Porque la gente confunde el cómic y Storyboard, entonces hicimos una mesa redonda donde está el audio en la red de gráfica.mutocell. Está bueno eso, la gente confunde el cómic con el Storyboard. Pero, digamos, directamente... O sea, tienen cosas en común, que es dibujo en secuencia, pero son lenguajes totalmente diferentes. Sí, porque uno pone una hueá y uno lo pone otro. Sí, exactamente. Y en esa mesa redonda con Mauricio y Fernando, dentro de todas las cosas que hablamos y todas las tonteras, logramos dilucidar cuál era más o menos la diferencia. Y ahí mismo, en el Coffee Break que hicimos, en el patio acá en el Espacio Bada, porque el Espacio Bada tiene un patio increíble, estábamos conversando tonteras de si habéis visto Luke Cage y qué le había parecido comparado con Darth Vader y no sé qué. Y matado a la risa de nosotros con la gente que asistía ahí, fue como, ¿sabes qué? Deberíamos grabarla y subirla. Y ahí nació una dispersión desconocida. Es que igual, hoy en día sacáis teléfonos y es como, ¿y por qué no subíslo? Sí, nosotros lo hacíamos por Skype, cada uno en su casa. Yo vivo en la calera, ¿cachai? Ah, por eso las fotos están caros. Sí, entonces... Está lejos de Santiago, igual es bueno eso. Sí, no, yo estoy feliz. O sea, mi colon se lo agradece en todo un rato. ¿Tu colon? Sí. Yo vivía en Santiago tomando agua y hierro para el colon, yo era en calera. Oye, Felipe, ¿y entre... ¿En qué llegaron con esa situación del cómic y el storyboard? Llegamos a la conclusión, pero no fue tan cuártico. Es que llegamos a la conclusión de que sí, son dos cosas totalmente diferentes, que tienen en común que son dibujos en secuencia, pero que el storyboard es un proceso y no es un producto final. El cómic sí lo es. Y hoy está bueno eso, ¿no? Sí, porque el storyboard, aparte que lo veas en un libro de arte, de una película que haya sido exitosa y después saques con los diseños personales. El storyboard del Ray Render. Los diseños personales, sí, o las películas Disney generalmente lo hacen. Sí, o Pixar. Sí, eso. Nadie más lo ve, nadie sabe cómo lo hicieron. Los puros buenos que tocaban en la película fue como, ah, esto. Exacto, entonces es una herramienta que sirve para hacer un producto final, que termina siendo una película, un cortometraje, un videoclip, etc. Igual la raja es postulada, porque, oye, ¿qué onda con esta weá? La raja. Y el cómic no, porque el cómic es un producto final, es un libro, es una revista. Sí, pues está supeditado a esa situación, claro. Ahora, hay gente que al boceto en el comic book le dice storyboard. Pero eso ya habrá cosas, wey. Y sí que podía usar el concepto, si se parecen. Sí, igual es un pre, algo que va a ser para el final. Pero llegamos a la conclusión de que sí eran totalmente diferentes y hablábamos de muchas otras cosas. En la realidad era F.C.M.T.O.S. que está... Oye, sigan el podcast, pues ya el cuarto, porque cuando usted esto, quizás, ¿está sacando cuánto, uno por semana? Uno por semana. Bueno, bueno, o sea, vamos a estar ahí. Inviten, bueno, ahí, para conversar. Estábamos tratando de que la cuestión funcione bien, para que... Pero si va a funcionar, ¿por qué? No, si se nos cae y tenemos que cortar y todo. Ah, ya, porque está por Skype, pues, claro, esa weá es compleja. Sí, entonces, viendo cuál es la mejor herramienta, sí, y cómo grabar y todo. Y cuál internet es la mejor y todo, porque todos deben tener distintos proveedores de internet, que chai, y cuál... Pero eso nos juntamos el domingo a la tarde, cuando están todos durmiendo la sierra. Pero es que vosotros, gigantes, el año de nuestra época, cuando no hubo a ningún weón, tanto, viéndose, uno se puede meter a hacer otra weá. Oye, máster, ¿y qué está ahí ahora? En lo último, último, último final, HD, Blu-ray. Lo último que acabo de hacer es esto. Desafío Fumo Exu, el volumen 2, de una historia que empezamos a hacer en 2013 con Fernando Pinto. Esto es acción y aventura. Simple, liviana, sencilla, hay patadas combos, samurái, extraterrestres... Acá está el volumen 1. ¿Tú tienes lanzamiento de esto? Hay lanzamiento del volumen 2, que es el 29, el domingo 29 de enero, en la Biblioteca Viva de Espucio. ¿Repitámoslo, no? 29 de... De enero, a las 18 horas, en la Biblioteca Viva de Plaza de Espucio. Lo teníamos notado ahí. Son muy chantas, si es verdad. Pero lo teníamos notado. Domingo y 29 de enero, 18 horas, Biblioteca Viva, Plaza Norte, dice. Plaza de Espucio Norte. Sí. ¿Le vamos a repetirlo? 18, 20... No, dice sí. No, está mal ahí, es Plaza de Espucio, ¿no es Norte? ¿Es Plaza de Espucio? Sí. Ah, ya. Puta, nos equivocamos a estar en eso. Pero compadre, hay un jefe gigante para que vaya a ver el segundo. Sí, exactamente. Mucha pega. Vamos a estar con Fernando firmándolo y hablando del proceso creativo, que es lo interesante. La raja. Que no nos gusta hacer el lanzamiento a nosotros, entonces queremos hablar de cómo fue que lo hicimos. Uy, ¿podríamos hacer un pequeño adelanto de la situación? ¿Pero así cortito? ¿Un proceso creativo en los dos? Sí, o sea, partidos... ¿Pero es un cartito si esto va a salir la misma semana? Partidos bien chistosos, o sea, conocí a Fernando en un evento en Duop, en Salónica. Ahí intercambiamos palabras, qué sé yo, hubo buena vibra de partida. A ver, hacer cómic es una relación de pareja. Sí, se va a enverte. ¿Ya? Sin sexo. O sea, hay guionistas y dibujantes que se dan besos, pero es otra cosa. O sexo marcial. Pero es una relación de pareja, tenés que tener feeling con tu contraparte porque si no, no sale. Porque al final, esto, todas estas cosas son hijos que hace uno. Sí. Porque tienen ADN de los dos, tienen una parte de guionista y una parte de dibujante. Sí, igual. Entonces, si no hay feeling, la cosa no sale bien. Y con Fernando hubo feeling, que nos juntamos después a tomarnos café, qué sé yo, a echar la talla. Y en algún momento fue, oye, y hagamos algo juntos. ¿Cachai? A mí me gusta, Fernando me dijo, a mí me gustan los guiones que haces tú. Yo le dije, pues a mí me encanta tu dibujo. Puta, sí, macho. Es que Fernando estudió en Gringolandia, en una escuela, en la Job Cobra School, que es la escuela más prestigiosa que hay. Puta, güey en agua. De cómic. Hizo las tortugas niñas, estuvo caliente tiempo trabajando en las tortugas niñas. Y entonces, puta, es un sueño trabajar contigo, porque cachai, pero soy seco. Y que él te diga, me gustas tú. Claro, que le gusten las tonteras que hago yo. Entonces, siempre digo que como buen guionista, uno tiene un abanico de historias que no ha hecho. Entonces, le dije, tengo todo esto. ¿Qué querés? Me dijo, es que yo quiero una que tenga espada y esto, tal cual. Ah, sí, tal cual. Sí, aquí hay un guionista. De toda mi colección que yo tengo ahí, así, vomitado. Sí, de todas esas cuestiones que por años se le ocurren a uno. Ahí tengo un samurái inmortal que pelea con este proyecto. Y ahí lo desarrollamos. ¿Cuántos son para constituir el completo? Dos. Dos volúmenes. Ahí se acaba. Qué bueno. Sí. O sea, no hay un de las alegras. No, 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 porque... Qué bueno. Se está hidratando mucho. Si lo íbamos a sacar en el 2014 el volumen 2, pero Fernando tuvo pega, yo tuve pega, cachai. Entonces, entre medio se hidrató, se hidrató. El plano original era sacar tres volúmenes, entonces... Lo cortaron en dos. Dijimos, hay quietas cuestiones que no las vamos a sacar nunca, entonces retracémoslo un poco, pero saquemos un volumen final. Entonces, el primero tiene 48 páginas de cómic y 60 en total, y este tiene 80 páginas de puro cómic. Claro, está más guatón todo el rato. Tiene 80, o sea, tiene casi el doble. Sí. De hecho, nosotros lo deseamos, porque este tiene el doble de página, el doble de personaje, el doble de acción, y el doble de todo. Y el doble de Elvis. ¿Adentro? Ahí en un doble de Elvis. Está ahí como el Fito Manga que dibuja a los dobles de meta de un personaje de repente adentro. Sí, tú sos un Ramón en un cómic, el Fito. Este es el que te tenías asociado, ¿por qué no? Sí, sí. Como, está aquí, aguanta todo, buscaste. Sí, además, sí. Y este formato es como que todo va a suceder, güey, todo va a que grazas. O sea, nosotros hicimos algo que necesitáis el presupuesto de los Guardianes de la Galaxia o Star Wars para hacerlo. Claro, esa hueá es interesante, sí. ¿Cachai? Porque hay batallas espaciales, y hay monstruos, y hay explosiones. Sí, pues. Necesitáis un mega presupuesto así, mínimo 200 millones de dólares para hacerlo. Por ejemplo, ¿quién hizo el arte de las naves, por ejemplo? Puta. No sé, Fernando hizo todo el gráfico, sí. ¿Quién hizo los diseños de los trajes, puta? Sí, Fernando. ¿Cachai? ¿Quién hizo el...? ¿Por qué? ¿Quién se consiguió este planeta? Para poder hacerlo tomado. Ahora, no hay una pega menor, porque de 2003 al 2016 es el año. Entonces, estamos trabajando calienta porque... Como esto es por amor al arte, además, entonces uno lo hace en los ratos libres. Puta, eso, mime, güey, a ver qué se va a poner amor al arte, güey. ¿Cachai? O sea... Son joyitas que van quedando ahí. Oye, ¿has visto el tomo, güey? Sí, güey, bueno. Queda como entre una casta de güeyones que lo veren, y después queda como ahí. Hay una plataforma que fuera así casi a niveles mundiales, ¿cachai? Que esto se puede conocer. O sea, sé que hay mucha gente haciendo muchas cosas. Sí, sí. Pero que pudieran caer ahí. Nosotros queríamos subirle igual a Comisolo y en inglés, pero estamos en proceso de traducción. Porque además Fernando es seco en inglés. Y además está ahí en ese idioma que... Guarui, que son los catarretes, sí. Claro, ahí ya tenés que traducción cospeta. Tiene hasta... Es que, de hecho, el deseando cuando lo estábamos haciendo fue como... Luego en Star Wars sale Chihuahua que nadie le entiende excepto Han Solo. Entonces, ¿por qué no se... Bueno, todo el rato, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos poner los catarretes en inglés en su lengua nativa? ¿Por qué no el lenguaje de Comisolo? No sé, porque parece como esto de las tablas de... Sí, son como runas, cuestiones raras. Entonces, son símbolos que se entienden ahí, ¿no? O sea, yo sé lo que dicen ahí, claramente, pero... Ah, claro. Sí, porque yo escribo el guión, ¿pocachai? Pero además tú miras ahí los dibujos y es como... Ahí queda lo mismo, lo que está diciendo ahí, y se entiende porque... Te lo voy a mostrar. ¿Puedo mostrar una viñeta? ¿Puedo? Sí, dale, dale. Porque además Fernando es súper gráfico, entonces... Sí. Súper expresivo. Sus personas son súper expresivos. Sí, bueno. Qué buena pega, loco. ¿Qué te pasaste? ¿Y qué se viene para adelante después de esto? Porque ahora ya descansa en esto el domingo 29 de enero a las 18 horas en la biblioteca Vía de Plaza... De Expulcio. De Expulcio. Luego de esto, junto con Mauricio Ahumada, con el que hacemos el podcast también, tenemos un guión que venimos trabajando... ¿Harto rato? Uy, yo diría que 10 años. Me estáis weando. No. 10 años, oh, eso está bueno. Sí, 10 años. O sea, la idea original yo ya tenía hace 10 años que me la pidieron para un proyecto que nunca salió, pero que en el podcast voy a hablar más de eso porque voy a soltar varias papilas. Eso va a ser en el 5, podcast 5. No, no sé si era 5, pero en algunos... En algunos de ellos, así que tienen que estar adentro del podcast. Sí, en la dispersión desconocida iré muchas perdidas. Es un guión de fantasía heroica. A mí me gustaba mucho Conan Alvar, Baloncillor, Unanillo, o sea, empecé a hacer una cosa así. Y le pedí asesoría a Mauricio porque Mauricio jugaba a Dungeons & Dragons. Entonces me he cañonio de rol. Entonces, para que fuera coherente, porque a mí me carga cuando hacen una película de vampiros, los vampiros brillan. Loco, la mitología del vampiro es que se deshace con el sol, ¿caché? O sea, por lo menos respeta eso. Ponle tu cosecha a lo que queráis, pero... Claro, hay weas que no podéis pasar a llevar. Todo el mundo sabe que, no sé, porque se derriten con el sol, que el gajo la se manda. Entonces respeta eso y de ahí juega. Pero no, brillan como mariposas. Es como, oh, ¿por qué me cambió toda la huevada? Dije, ¿por qué no inventó otro personaje, ¿cachai? Estos no son vampiros, son, no sé, chunchules. Ah, y los chunchules, ¿cachai? Pero no. Entonces, yo dije, no, yo quiero ser respetuoso. A la gente que le gusta la fantasía heroica, entonces le pedí asesoría a alguien que sí sabe de fantasía heroica porque yo no cachaba tanto. Mauro empezó a asesorar con eso y en algún momento empezamos a hacer el guión a cuatro manos. Nosotros empezamos a trabajar en el guión, entonces, con las plataformas tecnológicas que hay hoy en día. No, de todas maneras, va a ir corregir, corregir. Google Docs, tronco. Te subí, guau, ¿me corregiste esto? ¿Qué te pasa? Prácticamente. Que no es como, guau, me caí, te voy a corregir. Funciona, ¿qué te pasa? Y además un guión de fantasía heroica que lo han estado por dibujar, ¿tres dibujantes? ¿Han estado? Sí, de hecho, cuando, en la etapa de Mauricio, antes de cuando el pre, el embrión de esto, otros dos o tres dibujantes también lo estaban dibujando y no pudieron. Por diversos motivos, porque... Claro, el tiempo, buena la pega. Claro, o sea, loco, esto, yo lo hago. Amor al arte. Amor al arte, te pinca el proyecto, no, sí, ya, te subí y lo hacemos, y si no, no se puede. Y te sale pega que te absorbe tiempo, o sea, es que no puedo hacerlo y quedé agotado. Claro, y he tenido proyectos que, por ejemplo, siempre me ha llamado la atención a esto, que parte con una mano, después quedas ahí, tienes que seguir con otra mano, llegas hasta ahí. Yo trato de terminar los proyectos con los mismos dibujantes que parte. Y puedes estar años esperando que tenga tiempo y después se pueden quitar las ganas y después se mueve y queda ahí. Es difícil conmigo, porque yo soy bien hecha pelota. No sé si caché. ¿Sí? Sí, no. Ah, full, 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 full. Sí, entonces, si no pueden, mejor que me digan y cambio al dibujante. Sí. Pero dejarlo a la mitad y que lo haga otro no me gusta. Encuentro que una falta de respeto para el público también. Ahora, haciendo esto, por amor al arte, chucha, que es re complejo, una historia de 10 años. Pero es que hay... ¿Cuántos tomos son después? ¿Cuántos vais a sacar de ahí? No, es que es uno. Ah, dale, es only one. ¿Es como, pero gordito como este? Sí, 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 tiene como 64. Entonces, tiene 80 páginas. 72 páginas, por ahí. 80 páginas. Entonces, es que lo que pasó es que en todo este boom que ha habido en la antigráfica desde 2009, 2011, hasta ahora, uno empieza a ver, uno mismo, hace ensayo y error y empieza a ver los errores de otra persona y las personas que usan un poquito el cerebro aprendemos de los errores de otro. Entonces, nos dimos cuenta que sacar las cosas parceladas no sirve. La gente quiere un volumen. A menos que sea ahí... Frank Miller. Stephen King o qué sé yo, ¿cachai? O no sé, estoy haciendo Game of Thrones que lo ven en la serie de televisión y por eso se compran el libro si no se lo compran tampoco, entonces. Claro, sino que tendrías que tener un nivel de marketing estatoférico y estar trabajando con Netflix. Claro, entonces dijimos, no, ¿sabes qué? Hay que empezar a hacer una historia autoconclusiva. Y si a la cuestión le va bien y la gente lo pide, así es la otra, ¿cachai? Porque cuando uno arma esto, Alfredo Rodríguez, mi amigo, de Lado B y Siento Miento, lo explicó muy bien una vez, que no sé si es de él o le robó la cuña a alguien, pero eso lo escuché. Él dijo que esto es como tirar una piedra al estanque. Donde cae la piedra es lo que tú publicas. Pero eso genera ondas. Para que la historia sea coherente tiene que tener toda esa onda alrededor. Entonces tú publicas esto, pero yo sé de dónde viene este personaje, quién es, con su patro, el público jamás lo va a ver. O sea, en este volumen jamás lo va a ver ni lo va a intuir. Tal vez se mencione alguna cosa por ahí y otra, pero... Aunque sea el 2. No interesa, sí, en todo. Porque lo que interesa es lo que le está pasando ahora. Es un inmortal que tiene 2.000 años. No interesa lo que pasó durante los 2.000 años para llegar acá. Para poder contuir el personaje no le interesa. Acá, acá, sí. Pero yo sé lo que le pasó durante 2.000 años. Que el Juan tuvo una hija, que el Juan se constituyó, Juan perdió una mamá, un montón de formas para poder llegar a ese arquetipo de personaje. Entonces, uno aprende a agarrar un pedacito de toda esa historia y decir, esto es lo que voy a contar. Claro, porque a este güey le pasa, ¿qué pasa si este güey no sé, mañana se encuentra con algo? ¿Cómo reacciona un personaje que ha tenido todas estas falencias o todas estas cosas que son, claro, esa güey, pega, cabrón. En el volumen 2 se encuentra con otro amigo inmortal y le dicen, bueno, pero ¿qué he estado haciendo los últimos 300 años? ¿Qué ché? ¿Todo? ¿Le dieron cuenta? ¿Un curtito? Sí, o sea, sí, de hecho, sale en el tomo 1, en el tomo 1 lo encuentran en... está meditando. Dale, todo el rato. Entonces lleva una montonera de años meditando, ¿qué ché? Entonces se ha desaparecido y se fue una montaña y se ha cerrado y se hizo meditar. Claro, ¿y esa sección tú no vas a saber? Sí. ¿Y el dibujante tampoco la sabe? Algunas cosas le conté, pero tampoco sabe de la historia. No, porque no podría. ¿Y alguien la va a saber algún día? Sí, le va bien anda a saber tú, ¿cachai? Mi idea siempre en mi universo es seguir contando cosas, entonces... Sí, pero para ahí. No, puede que más adelante la continúe. Ah, y lo que sigue, como te estaba diciendo, con la fantasía heroica, entonces teníamos este proyecto que no lo habían podido dibujar varios dibujantes y cuando terminamos con Fernando, pues, uy, ¿sabes qué? Todo bueno la experiencia, haga muchas cosas. Ya, pucha, ¿sabes qué? Justo el dibujante que estaba haciendo esto que intentó hacerlo durante dos años y no pudo, por pegar, le dije, tengo esto, que es fantasía heroica. Le mandé el guión, lo vio, y es de la misma onda de Fumexo, es acción, humor, aventura, pero de fantasía heroica más clásica. Entonces, sin tanto extraterrestre y nada, sino que tiene orco y elfo y qué sé yo. Fernando lo leyó y me dijo, es que me gustó, trabajemos en eso. Entonces, en un par de años más vamos a tener, vamos a estar publicando eso. ¿Lo vamos a sacar por web? Sí, primero. Vamos a hacer un webcomic y después lo vamos a recopilar y vamos a sacar un tom, pero también es un tom autoconcluso. Sí, además que tú te peinás en esa situación, además que tú con todo el tiempo que tenés, puta, qué buena. Ahora, qué difícil estar en el cómic, es como 50% amor y 50% locura. Tenés que estar, puta, tenés que ser, puta, no sé, que es un superhombre, tenés que estar medio, no sé, un día tenés que ser un personaje de cómics para poder ser cómics, de cierta forma. Sí, pero más que un superhombre tenés que tener una supermujer atrás. Aparte. Porque la verdad, si no tuviera a mi esposa, Luisa, un besito. Andale un besito. Si no fuera por ella, yo no podría estar haciendo esto. Oh, claro. Porque ella me apaña, ¿cachai? Entonces, no sé, necesidades básicas o tonteras que se le ocurren uno. O sea, es que cambiamos la tele, no sé, es que no tengo plata, porque hago cómic. Bueno, no cambiamos cuando no me hago plata. Por decir algo, ¿cachai? te gacha. Pero igual, bueno. Sí, pero si no la tuviera ella o vacaciones. Nosotros no tenemos vacaciones, porque además somos freelance, ¿cachai? Sí, ¿por qué? ¿En esa hueá cuándo? ¿Cómo te imponís después de esa hueá? Y hay una hueá muy rara que está ahí todo el año luchando por hacer las lucas y llega enero o febrero y te empiezan a llamar clientes para que tapen los hoyos que tienen ellos por las vacaciones. Claro, que los hueones que no están. Y al final tú no tenías vacaciones, ¿pachai? Entonces, después llega marzo y es como, ah, ya, empiezo a hacer frío a lo que vamos a hacer. Me da filo con la hueá. Claro. Entonces, al final nunca salí por las vacaciones, ni nada. Y otra mujer me exigiría que nada sacara las vacaciones. Todo el rato más, ¿cómo está el mercado hoy en día? Hablando, ahora mismo de mercado, de esa situación. Entonces, yo me saqué el loto. O sea, si ustedes quieren hacer cómic y quieren tener una vida de pareja, que la pareja lo apoye. Y les pasa todo. O sea, les pasa a Gonzalo Martínez, Gonzalo Martínez tiene una señora que lo apaña todo el rato, Gabriel Rodríguez también, la Cata lo apaña todo el rato, ¿cachai? Alfredo, la Clau, ahora con Pedro le tienen tres niños, ¿cachai? Entonces, y la Claudia lo apaña, ¿cachai? Si no es por eso, no habla así. Ahora, claro, es que va mucho más porque también las conversaciones que tienen entre medio, ¿cachai? También tienes que conversar los personajes con tu señora, es como, oye, tengo a este personaje, ¿qué pasa? Sí, le cuento la idea. Y ella está como haciendo algo y dice, no, me cago. Sí. Lo dijo todo. Es que, sobre todo mi esposa, sobre todo Luisa, tiene una, es diseñadora gráfica, es muy creativa. Ojo, ella hizo esto, ¿no? Ella hace estos tazones, sí. Ella hace los tazones, tiene una pyme. ¿Cómo se llama? ¿La pyme que tiene? Ninka.cl. Ninka.cl, ponámoslo ahí. Ninka.cl la tienda y ahí encuentran tazones y polera y cosas. Arraja. Es muy gracioso porque ella es tan creativa que cuando vamos a ver una película, una saga, qué sé yo, y sabemos que hay dos o más, ella empieza a hilar las cosas que podrían pasar en la trama. Una de las cosas que más me ha gustado son sus finales de los. Dale. ¿Cachai? Ella me decía, ah, entonces, antes que termine la serie, va a pasar esto, esto, otro, y las cosas que hilo ella, a mí nunca se me hubieran aburrido. Yo soy guionista, me digo eso, ¿cachai? Y lo que hicieron en la serie fue un bodrio y la historia que me contaba ella era mucho más entretenida. Entonces, cuando le cuento la historia a ella también me da idea. Me dice, ah, pero si pasa esto, otro, en vez de esto. Acá. Claro, tenés la otra mirada encima y la mirada como que te conoces desde toda tu creación hasta el día de hoy. Entonces, cachai también lo que podría ser distinto. Claro, y hasta dónde puede llegar y todo eso. Claro, hasta dónde puede apretar también, literalmente. Exactamente. Qué buena, maestro. Y bueno, tenés acá, oye, hablemos un poquito de lo que hiciste con Mortis también, por favor. Mortis, no encontré los libros porque... Sí, no, se te gacha, Entre tanto cambio, de hecho, a mí me preguntan por qué no leo cómic, por qué no leo cómic ahora. Sí, ¿qué te preguntan? ¿Por qué no leo cómic? ¿Por qué no leo cómic? Sí, pues así es cómic y no leo cómic y yo dejé de leer... Lo estáis haciendo, como lo estoy... Delejé de leer cómic por dos motivos. Uno, porque yo era fanático de ese y Marvel y cuando me puse a hacer cómic y empecé a profesionalizarme y a ser guionista, me di cuenta que los guiones de ese y Marvel eran mierda. Entonces, es como... Están penando. Sí, no, debe ser que estamos en la sala y la puerta se mueve. Ah, por lo que estáis nombrando justamente. Así que puede ser por eso. Por Mortis, no, sí puede ser. Y dije, no, de ese y Marvel es mierda y dejé de leerlo. Caché más encima con los rebotes que hacen todo el rato. Y por otro lado, fui bien nómade cuando viví en Santiago, me cambié de departamento varias veces por diferentes motivos, porque departamento te quedaba chico, porque el dueño lo quería vender, etcétera, etcétera. Te quedaba chico, a veces te quedaba grande, etcétera. Y llegó un minuto en que la mitad de las cosas de la mudanza eran cajas con libros, entonces, porque entre los libros del señor y mis libros, cachai, era como, o sea, es chico. Ya está bueno, o sea, no está bueno. ¿Vendiste? No, no vendió, están en la casa de mi papá. Están muertaditos. Sí, están en un clóset. Pero es que tienen todos los cómics que tengo, o sea, si lo habiláis en caja, deben ser cúbicos, esto, de allá te quedan. Una biblioteca, una pura biblioteca. Sí, pero cúbicos, claro. No me gusta decirlo. Igual es careta. Sí, igual es. Pero no es solo cómics, hay libros, hay novelas, hay qué sé yo. Ahora, ¿por qué no leáis cómics? ¿Por qué no leías hasta qué haciendo y tú no leías? Claro, entre las dos cosas, es como, no sé, es que no puedo. Sí, claro, que tengo tablet nuevamente, voy a empezar a bajar los digitales. ¿Y por qué te pasó la tablet? La otra me rompió la pantalla en el metro. ¿Una cinti? ¿Qué tenía ahí? No, no, una tablet para leer. Ah, una tablet para leer. Yo dije, usted, ¿cuánto está dibujando en el metro? No, no. No, iba a una reunión con la tablet y llego a la reunión, la saco y está la pantalla hecha mierda. El apretón, claro, la llevaba aquí, me apretaron y me apretaron, y tuve que esperar muchos años para comprarme la tablet que me la acabo de comprar ahora y yo empecé a leer cómics de nuevo. Y Mortis, bueno, traje esto porque no encontré los libros. Sí. Con Mortis hicimos, en el regreso a Mortis hicimos tres libros, In absentia, En retorno e Inovine. Hay harta gente en buena en esa situación, por eso que tiene Mortis que es padre y a mí, hey, bueno, Mortis es muy buen personaje. Eso pensamos con nosotros, nosotros, yo conocía a Miguel Ferrada a finales de los 90, principios de los 2000 y yo tenía un sitio que se llama Womix, que lo tengo bien botado. ¿Soy de mí? Sí, sí, estaba ahí pero subo trailer a veces, qué sé yo, terminó en otra cosa. La idea del sitio era hacer cómics por internet, en 1999, 98, entonces toda la gente me dijo, o sea, no solo tienes cara de loco sino que estás enfermo, los cómics por internet no funcionan. El negocio no es para allá, Miguel me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que ¿por qué puede entrar? Y nos juntábamos y empezamos a hacer historias y no guajaban, los dibujantes no terminaban la cuestión, qué sé yo. De hecho, en esa época fue cuando yo pasé de ser guionista a ser editor. Claro, porque nadie coordinaba y en algún momento a Miguel le crujió y me dijo, ¿sabes qué? Esta cuestión no va a funcionar con personajes nuevos, necesitamos un personaje que tenga, que sea reconocido. Y él era fanático del Doctor Morty, tenía la colección completa del Doctor Morty o casi completa del Doctor Morty y conocía a un joven entonces, Carlos Reyes. Me dijo, yo conozco un loco que... O el bien loco. Claro, que es una biblioteca andante y sabe mucho de Morty y nos juntamos y empezamos a armar el proyecto y se lo presentamos a Juan Marino, el creador. Sí. Y Juan Marino lo vio, lo leyó. Lo primero que queríamos hacer era la novela, Retorno. Lo leyó y le dijo, sí, está bueno, nos dio la venia, nos cedió los derechos, qué sé yo. Qué bacán esa revolución. Sí, sí. Yo era fanático de Juan Marino pero no por Morty, por el Ginete de Fantasma. Sí, por el Ginete de Fantasma, que es una adaptación de Ghost Rider de Marvel que la hacíamos acá y en el lejano este que la hacía él. Y entonces éramos fanáticos por diferentes cosas y le preguntábamos las típicas cosas de hoy en este capítulo cómo pasó. Y Juan Marino se venía a pensar así. Dale. ¿Lo escribí yo eso? Sí. No me acuerdo. Porque estaba haciendo tres revistas al mismo tiempo. ¿Qué te iba a cortar? Morty, Ginete de Fantasma y no me acuerdo cuál era la otra. Hacía guiones de radio teatro. ¿Qué chiste? Fulta más. Tenía un programa de radio entonces y ahora tenía 80 años entonces que me voy a acordar de lo que está haciendo los ponentes. Pero ¿cuál es bonita esa situación cuando el fanático se topó con esa hueá y fue como ¡ah! Esto me cambió la vida de cierta forma esa frase o esa hueá y para otros es como estoy haciendo mi pega lo que me gusta y para ti algo genial buena onda para mí constituyó algo hace mucho tiempo. Sí, y ya no pero él quería dejarlo en buenas manos y Miguel dentro de su demencia encontró los conductores dentro de toda la historia que ha dicho Juan Marino y cuando se los contó Juan Marino don Juan le dijo sí, eso me hace mucho sentido pues yo no lo escribí no, no gancho esta hueá claro estás inventando algo que está muy bueno me encanta es que son cosas que puede pasar cuando uno cuando uno cuando uno a veces hace cosas y no no está consciente de lo que está haciendo y otra persona tiene que verlo claro te pasa aquí más adelante alguien te sigue o sea de más que sí ojalá sí pero es que mis cosas no son tan profundas entonces pero probablemente sí, probablemente pase si es que esto sigue entonces seguimos analizando seguimos reinventando la rueda porque la cosa no funcionaba entonces dijimos ya pero para que esto funcione esta novela gráfica de muerte de Teno Retorno funcione tenemos que traer al personaje de vuelta a la actualidad que la gente de ahora lo lea y esté de acorde porque ¿cuántas personas pensaron eso? los tres Carlos, Miguel y yo eso fue claro y ideamos la serie Inabsente a Muerte que es esta que salió primero como webcomic como durante tres años después salió como esta revista gratis por el fondo del libro y después salió como el tomo que era Inabsente a Muerte y puede seguir para más podrían saber hacer más o sea la idea es que en algún minuto vamos a sacar un absolute de Si Dios quiere con no sé si Dios pero Si Dios quiere con las tres novelas reeditadas con zapaturas y que se lo que sea recién pero más adelante y dijimos ya y tenemos que ponerlo al día y empezamos a idear los tres cómo tenía que hacerlo hicimos varios de los conductores llamamos a otros guionistas para que lo hicieran lo hicimos en ocho páginas para que funcionaran en la web con distintos equipos de dibujantes y y con eso terminamos el proyecto y nosotros no queríamos sacar el libro porque sentíamos que la calidad de todo no era suficientemente bueno para sacar un libro uno uno siempre sobreestima o sea sobre todo en esta área tiene más su personaje más toda la bajada que le habían hecho pero tú que hablas con más gente pregúntale a los dibujantes a los guionistas oye pero esta cuestión es que no es mi mejor trabajo te voy a decir lo más probable no si porque no esa viñeta no me quedó bien uno es así perfeccionista pero son weas porque al final y al cabo después todo hace un todo y lo sacamos contra viento y marea contra todo lo que nos decía la gente que no había funcionado como weascomic y creo que el primer weascomic que funcionó como tal se realizaba en Chile y además nosotros lo trabajamos como serie de televisión por eso sacamos seis capítulos durante tres años fueron tres temporadas y eso así nos sentimos nos siguió harta gente cualquier cantidad de gente no sé por internet se leyó mucho y nos ganamos un premio colibrí una medalla de colibrí a ficción juvenil cuando la medalla de colibrí todavía no tenía narrativa gráfica ¿no tenía qué perdón? narrativa gráfica dentro de sus premios ¿con usted entró? le daba a la expliquemos que es la colibrí para que la gente es de la medalla de colibrí son unos premios a la literatura infantil y juvenil y que tiene que ver con literatura por lo menos tal con libro álbum con cuentos ilustrados etcétera dos mil doce catorce oh no bueno catorce entre el doce al catorce creo que fue el catorce en dos mil catorce nos ganamos la medalla por colibrí por Inas Tiamorti bueno podemos corregir después un gc no lo que dijo acá error estaba mal ese mismo año Gabriel Rodríguez también se ganó mejor portada por Logan Key creo que fue por Logan Key entonces como que ahí se metió la narrativa gráfica alguien dijo bueno aquí hay algo si la otra partita y ahora se prendían a la mejor novela gráfica y que se yo que buena maestro que bueno si si y para nosotros fue una sorpresa porque no lo hicimos pensando en el premio nosotros queríamos hacer a ver queríamos trabajar con Morty con cariño y nosotros siempre damos lo mejor en los proyectos que estamos entonces nunca lo hicimos pensando en que no íbamos a ganar un premio sino que que la gente que lo leyera lo disfrutara y que quedara bien es que esa es la idea de todo de muchas cosas también y jamás ganar plata o sea sabemos que no íbamos a ganar plata claro esa hueá es como ya es terrible pero es que Morty es un personaje muy precioso y es como casi a temporada lo podés sacar lo podés ir para el futuro lo podés ir para atrás lo podés ir para donde lo que hay Morty siempre se mantiene ahí estoico aventura de todo y a mí me tocó editar Eterno Retorno básicamente porque Miguel y Carlos eran fanáticos de Morty y yo no cachaba nada mejor sí por eso yo era el editor porque cuando llegaban a mí yo les decía es que no entiendas porque tenía magia y tenía no sé ritual y yo no entendía entonces no entiendo eso entonces hay que simplificar bueno esa fusión porque claro igual hay que explicar esta hueá como no lo explicamos sí claro o está muy complejo hay que simplificarlo o saquémoslo porque sabes que está haciendo rollo etcétera entonces eso ayudó a que la novela que era mejor y los dibujos de Italo que es un monstruo saludos palítalo hicieron que fuera un excelente producto y desde mi humilde punto de vista creo que una de las mejores cosas que se ha hecho en la última década en la red de gráfica en Chile y está es que está a nivel internacional bajo esa situación sí sí lo traducí lo que es para afuera y bueno está ahí sí si Miguel se lo regaló a Frank Morrison al pelado que se parece a él que es más grande que yo siempre confundo los guionistas yo soy pésimo y ahora mismo poneme una foto de él se lo regaló en inglés a él cuando fue a la Comic Con porque este año fue una 2015 cuando estamos grabando fue una 2016 no 2014 en 1830 claro podemos viajar en el tempo donde tú queráis donde tú queráis este taller ahora vive gente acá ahora vive gente esto es una el 2016 cuando estaba grabando esto hubo una delegación de narradores gráficos chilenos que fue a la Comic Con de Gringolandia y por poder grabar en la Comic Con de Gringolandia hubo un panel en español que fuimos chilenos y dentro de la gente que fue que fue Carlos Reyes fue Miguel Ferrada fue Bernardino Ojea de Barua Rabanuy fue María José Barros de Colasón Obsidiana fue Rodrigo Helguera de los años Allende dentro de de todo eso Miguel llevó copias en inglés y tuvo la oportunidad de regalarle a Gran Morrison que bueno Gran Morrison está disfrutando de eso que bueno eso ojalá que no sea como tú y me diga ah don't know esto claro usted sigue trabajando que bueno tengo una mesa que Star coja claro se pertenece después llega su hijo y dice oye está weón claro y le se constituye claro nunca sabe como pasan las cosas terrible oye maestro mira ya hemos estamos 40 minutos de problemas y he pasado orando hablemos un poquito del último proceso creativo un poquito porque habíamos hablado me encanta el proceso creativo de muerte porque es imposible no tocarlo de las cosas que pasaron ahí igual constituye como creativo de cómo tú llegáis a efectuar un guión desde el tercero esto es casi como tu clase desde cero hasta constituirlo para que los cabros se interesen y puedan venir contigo a tu clase hablando de Fumex tomándolo de referente otra cosa que hice yo fue clase B que la hice en 2013 con Luis Roja estas copias las que salieron mal que no tienen el nombre de Luis en la etapa error de editorial y esto es Luis tiene un estilo muy particular que es manga clásico quedó muy bonito y esto es una historia mucho más infantil Fumexu tiene más violencia y es más para lolos para adolescente para adolescente joven y este es más infantil y yo que es bastante conforme a mí me gustan los dos trabajos pero que es bastante conforme con lo que logré aquí porque esto tiene superhéroes clase B que son unos superhéroes que tienen poderes superchantan que tienen unos pescados ¿como cuáles por ejemplo? viven en un mundo donde hay superhéroes grosos todos podemos ser héroes claro todos podemos ser héroes porque está Cricket que da super saltos tiene los músculos las piernas más fuertes entonces salta alto básicamente está Crossword que se parece a John Doe tiene memoria fotográfica y almacena todo el problema es que no sabe hacer conexiones entre esas cosas pero solamente la tiene claro entonces cualquier cosa que ve la almacena y tiene un montón de información ahí pero no sabe qué hacer con eso él podría hacer una bomba atómica con las cosas que están acá ¿cachai? y no pero pero no sabe hacerlo ¿cachai? y tapillar que ella calcula las probabilidades entonces lo usaba para ganar plata jugando pool ¿cachai? entonces ella sabía que si le pegaba a esta bola de tal manera iba a dar tantos rebotes y eso lo hace en fracción de un segundo pero no sirve palabra prácticamente cuando tenía Superman Flash y la mujer maravilla ¿cachai? ¿pero va a ser Lucas? ¿para mí? y son unos parias más encima porque son mejor que la gente normal pero son peor que los de clase ¿cachai? entonces la pasa Superman y la historia trata de de cuando llega un monstruo que se pitea al Superman de este universo y todos los demás superhéroes salen apretando wea y es un monstruo gigante según Boxila que está acá en la ciudad y estos cabros chicos se ponen a salvar a la gente y salvan el día ¿cachai? ah spoiler salvan el día lo entretenido son las aventuras que vienen los cabros chicos más allá del final claro y tienes razón porque le hace harto sentido el dibujo sí muchos o sea yo escuché varios comentarios de gente que me decía me sentí como viendo el festival de los robots oh bueno ¿cachai el vengador bonito que vemos cuando vemos chicos en pipiripao? claro con Nicolini con Nicolini y el Phantasma Blade y toda esa generación sí salen a encargar la cabeza esa generación pero bien pero bien sí pero luchamos por nuestros ideales y por los amigos es que mismo weón Phantasma nos decía weón luchan por sus ideales otra gente lo comparó con la serie de Game of the Evil luchan entonces yo que bien contento con los resultados igual que con Fumexo yo con Fumexo imagínate trabajando con guionistas a nivel de Carlos Reyes que hace el Oño Allende o Miguel Farrada que hizo Mortis de Nero Renorno hacer Fumexo que es una historia de aventura súper liviana para mí fue súper difícil porque es como ¿es más difícil de hoy? ¿por qué? como creativo porque loco o sea venir de hacer Mortis con estos dos durosos que hacen unos guiones súper cabezones y tú haces una un guión de acción una cosa ligana entonces tenía mucho miedo cómo le iba a tratar a la gente pero se me acercaron otros colegas guionistas y me dijeron loco ¿sabes que lo leí? me entré todo lo pasé súper bien está agarrado porque no 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 quería ir a cambiar el mundo no me quería ir a cambiar la vida pero en el minuto que yo no estuve leyendo no se agarró claro porque como te metiste terminaste completo claro tarea cumplida sí exactamente y antes de llegar al proceso creativo esto es Cocori esto es una pega por encargo sí que nos hicieron ¿qué es la encargo? ¿la UST? Tequit que es una rama de UST que se había que hacer en investigación allí hicieron un juego educativo que se llama Cocori es uno nanobot que se mete al interior del cuerpo para enseñar la biología a los colegios chicos agarrarraja como nosotros veíamos el mundo como se llama una weá que es que hay una plaqueta que se movía como se llama esa weá era hace una vez era hace una vez no era hace una vez sí pero un poquito un poquito más moderno sería como Osmos y John claro Osmos y John se metían al cuerpo y hacían cosas entonces y aquí esta es la cosa tú articula para que estos cabros puedan aprender esta situación sí y lo gracioso fue que ellos cotizaron cuando le salía un aviso en el Mercurio y se dieron cuenta que ser 10.000 ejemplares a todo color de una revista de 24 páginas salían las mismas estáis weando sale como 4 palos hablíamos las cosas como son página de hospeda o media página no bueno no sabemos no bueno hasta ahora pero sí eran como 4 millones de pesos lo que salía de hacer eso entonces lo cotizaron fue como tenemos más que llegar con esto claro porque lo destruyeron gracias a colegio y lo mandaron para Ecuador Colombia con un montón de lados ¿cachai? que bueno nos lo hagáis de decir porque pura publicación constituye eso sí exactamente y nos contactaron nosotros por esto porque habían visto esta pega que bueno que raro el nexo fue como el weón creativo que dijo weón esto es lo que pueden llegar aquí es el weón la idea bien por ti porque vieron los productos y dijeron esto es lo que dice una revista que está súper bien ¿cachai? entonces tienen un equipo creativo contactaron y funciona Miguel tenía la editorial ya Arcano IV entonces dijimos ¿quién es este producto? ¿lo pueden cumplir? sí este presupuesto funciona o sea estos son los plazos pero en meses nos volvimos changos o sea tengo que sacarme el sombrero con que puse el color con Diego Novarín Zúñiga que dibujó uno sí y con Juan Nitrox Márquez que dibujó el otro porque hicieron una pega imposible en un tiempo récord y les equivocó vale qué bueno estuvo Nitrox entonces el proceso creativo es diferente en los tres en los tres ejemplos en los cuatro tomando Morty sí en Morty ese es más complejo más cabezón en Morty lo que hicimos y básicamente la cabeza de todo esto fue fue Miguel que hizo retro continuidad de toda la saga clásica él tomó ciertos hitos hitos claro y los fuimos uniendo y armando esto y sacamos personajes clave y armamos todo todo este universo lo rearmamos en el presente basado en eso con esos personajes que ya estaban eso se llama retro continuidad dentro de hacer narrativa gráfica en cómic en los superiores también lo hacen en en Deseo Marvel no sé en Deseo ponte tú cuando hicieron a Wally West tenían que hacer un sidekick basflash porque estaba estaba roto todo tenía que abrir chicos y tenía que abrir uno basflash y no sé si era por flojera o qué pero dijeron oye Barry Allen como obtuvo los poderes cayó un rayo unos químicos y lo bañó ah ya entonces eso mismo le va a pasar a Wally West listo pero después otro guionista tomó eso y dijo pero este rayo fue Barry Allen que quedó enganchado en la en la speed force y él sabía que Wally iba a ser un buen flash porque él venía del futuro entonces se convirtió en un rayo y cayó ahí y eso intencionalmente y eso se llama retrocontinuidad que fue lo que hicimos en Morty y además de hacer eso teníamos que trabajar lo y lo argumental y pasarle eso para que cada guionista contara su punto de vista porque buscamos guionistas que tuvieran cierto perfil esa es una manera de trabajar la otra con Fumexu que nos juntamos con Fernando y yo le dije sabéis que tengo esto base yo tenía un universo que partí creándolo con Roberto Peña que fue profe mío en algunos talleres y rayamos la mapa con Highlander y toda esa entonces queríamos espadas queríamos gente que muriera y armamos todo un universo y en las clases de taller que hago yo y que he hecho en las bibliotecas que hago en la universidad en todos lados les digo que el universo tiene que ser coherente y aunque tomen un pequeño espacio ustedes tienen que tener la coherencia en todo el universo cuando lo crean para que puedan contar historias sólidas entonces cuando yo creé este universo a los no sé 18 o 20 años me puse a trabajarlo había mucha tensión que lo he hecho a ese me puse a trabajarlo es que yo yo soy nerd entonces leí muchos libros de guion me metí y la cuestión tenía que ser bien uno de mis lemas es que así las cuestiones bien o no las hace las tencas muertes y las salgas aturdidas a mí no me sirven entonces claro por eso tú decidí tener que trabajar conmigo y en realidad claro entonces claro cuando terminamos el proyecto no lo hacemos así de sencillo pero no dejanlo a medio entonces tenía este universo que era sólido y cuando Fernando me dijo necesito esto yo tenía la cuestión medio armado y no son los mismos personajes que habíamos pensado con Roberto y de hecho saqué un personaje de ese mismo universo para otra historia que hice en otra raíz que no sé yo claro hablar contigo son como 50 capítulos hay que darle posca ¿cómo es el nombre de posca? la impresión desconocida todo el rato entonces agarráis de ahí de todo este universo a los personajes otra cosa uno de los personajes que aparece acá yo lo ocupé para un cortometraje en stop motion que hice en la universidad ahí entonces lo tenía ahí no, esa cuestión no se ve en nada porque está hecho un quick time pero ya lo tenía ahí sí, es porque como guionista nerd tenía todo un universo armado entonces cuando nos juntamos con Fernando yo le expliqué ya nos intentamos trabajar en esto lo armamos y salió Fumexu con todos los personajes que están en la historia pero yo tenía estos otros personajes que estaban en el mismo universo y agarré uno y lo maté en el segundo porque ya estaba armado claro, tú tienes listo en realidad era como eso era articularlo nomás de alguna forma porque la concepción fue sólida y en clase B fue un sueño ¿por qué? no sé estaba durmiendo yo y soñé con que había un universo donde había superhéroes y había una amenaza heavy y mataba a Superman al superhéroe más poderoso y los demás salían apretando ¿qué crees que te pasa ahora? y cuando desperté noté eso y empecé a trabajar te vas a ahí Juan, claro qué momento Juan, claro no, si vos naciste por el cómic tú estás al grado el guión del cómic el guión del cómic el guión tuyo y tenía que contar esa historia pero tenía 48 páginas y yo quería contar la historia de los chiquillos y no de la muerte de este otro loco entonces usé un recurso narrativo que es poner a un locutor de noticias ¡qué buena! y el locutor de noticias dice apareció un monstruo que mató al superhéroe más grande que se llama Mr. Fantástico Mr. Magnífico mató al Mr. Magnífico y los demás superhéroes se han ido arrancando y pasamos al lugar de los hechos donde está el reportero en situ ahí te va quedando la cagada y dice ¡oh! ya hay unos cabros chicos que están salvando el día en una plana ¿cachai? que es un recurso narrativo que es lo que yo le enseño a los chiquillos que me dicen ¡profe! pero yo tengo esta historia que son 4 volúmenes de 120 páginas cerramos con esa idea porque me está quedando un poco la batería vale ¿qué es lo que le contaste tú? una el resumen es 40 páginas 60 páginas y después desarrollar el resto si no podés contar eso en 8 páginas en teoría no sirve así es sencillo ¿cuántos cabros logran eso? el 1% ¡oh! claro sí porque o yo veo anime entonces yo que o Leo Mang o el mangaka llevan 15 años publicando One Piece por ejemplo ¡ay! yo quiero hacer eso sí loco pero está en Japón Japón tiene 100 años de tecnología delante de nosotros tiene miles de años de tradición entonces no cachai aquí no se puede hacer eso y si no podés contar una historia chiquitita nunca le podés contar nada grande ¿me chai? o sea si no sabés hacer galleta no podés hacer queque claro si no sabés hacer un poema menos va a llegar a hacer otra situación por ejemplo al mazucito exacto partís con los cuentos para hacer novelas exacto maestro maestro qué bueno tenés tenés esta plataforma gracias a ti por la invitación no puta yo feliz si no es porque mi artilugio paupérrimo el pobrecito mortal tecnológico que ustedes cachan la tecnología que nosotros tenemos está chillando sí está chillando porque le queda poca batería y ahí vamos como una hora a programar o no sí no tengo acá debe ser una hora a programar y esto daría para más en dos, tres, cuatro capítulos, cinco pero invitamos a programar estemos compadre cuando quieran después del domingo 29 de enero 18 horas en la biblioteca vía plaza refucio que está ahí ahí vamos a grabar otra más si ningún problema y espacio va siempre nos recibe espacio va todo el rato compadre así que vénganse para acá compadre vengan a los talleres están todos tus links acá abajo acá hay la caja y la caja de texto y la gente puro click y están los links más abajo compadre para que podáis articular todo lo que hemos conversado acá un montón de información si yo estaba así como piola sí la raja con la cabeza es para casa más feliz que la cresta en narrativagrafica.cl ahí está todo en fbr.cl que es en mi página web personal ahí también hay información y búsquenme en Facebook Felipe Benavides Felipe Benavides Ramo en Facebook o en Twitter fbr anden ahí en CL y todo eso lo vieron acá pasar en el G6 y todo va a estar acá 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 cerramos el programa de día de hoy chiquillo qué más decir vengan a los talleres ponen sus Twitter de Twitter y trata de ser de ese 1% aunque sería interesante pasar al 2% al 3% al 5% y decir lo bueno es que ese 1% cuando yo estaba en las clases éramos 10 que estábamos en las clases ahora no solo yo estoy haciendo talleres hay más gente haciendo talleres entonces ahora ya no son 10 sino que son 100 entonces antes era 1 ahora son 10 ¿cachai? la cosa igual no pero igual es poquito es un cabrón que está pensando cosas distintas ya está en su casa haciendo rayitas o articulándose algunos guiones que en realidad pueden ser muy buenos pueden constituir quizás que cosas y no ha pisado a tu taller y eso yo lo encuentro súper fascinante porque como un cabrón que está haciendo nada piensa que lo suyo es como no, si nadie lo va a pescar bueno, ahí hay algo es sencillo o sea, lo mejor que pueden hacer es dejarlo en el cajón publiquenlo en el web en cualquier lado así que la gente lo vea y que lo critiquen y que le den sus comentarios una vez es maravilloso y le he comprado nunca sabes buen consejo del maestro cerramos compadre saben plataforma abajo ya sabes todo chao saludos a mi mamá gracias oye, no hemos dicho nada antes de cerrar casi se me olvida tú vas a ir a regalar dos regalos un Fumexo desafío volumen 2 y un clase B tú vas a hacer concurso por tus redes sociales sí o mezclamos que compartan que compartan tus redes mis redes y tú mismo decís oye, este bueno que se lo llevan ¿te parece? comparten Twitter en Facebook en las redes sociales Instagram y todo lo demás YouTube vamos a regalar estos dos por favor participen digo por favor porque hay gente que no ni siquiera participa y que no me da paz porque ni siquiera se alientran eso y no saben la pega que hay detrás de todo esto hay un montón de trabajo que merece ni siquiera ganárselo merece ir a recorrer a lo más que obtener uno de estos además esto te haría va a ser un buen rato sí todo el rato eso ahora sí cerramos chau chau chau